Al inaugurar la Semana Nacional del Emprendedor, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que los jóvenes emprendedores son el talento mexicano puesto al servicio de los grandes proyectos que están moviendo a México. Ser quien conduzca y dé espacio de realización a los esfuerzos de nuestros jóvenes, de quienes tienen creatividad, de quienes tienen talento, de quienes tienen ganas de salir adelante y se proponen llevar a cabo un proyecto que les va a permitir tener realización personal, pero al mismo tiempo crecer y lograr éxito en su vida. El primer mandatario destacó el apoyo que ha brindado el Instituto Nacional del Emprendedor en los cuatro años de la presente administración. Hoy el INADEM ha apoyado a la fecha, en cuatro años que va a esta administración, a casi 2.300.000 emprendedores, entre emprendedores y pequeñas o micro pequeñas empresas. El INADEM ha canalizado a través de recursos propios más de 27.500 millones de pesos. En estos cuatro años. Y para qué han servido estos recursos para acompañar el financiamiento que de forma directa y sobre todo a través de la banca comercial se logra en favor de los emprendedores. Ante jóvenes, el presidente Peña Nieto aclaró que este esfuerzo no lo ha hecho solo el gobierno federal. Yo quiero agradecer, repito, a todos, a todas las instituciones del Estado mexicano, pero no solamente a ellas, sino particularmente a organizaciones del sector privado, tanto de empresarios como de la banca, por acompañar este esfuerzo. Porque esto significa que en sus empeños está el ir construyendo una nueva generación de empresarios que sin duda estarán moviendo a México. Con información de Araceli Rivera, Notimex.